Gracias amigos por su atención a la revista de Sol a Sol. En esta mañana nos acompaña la profesora Irene López. Qué gusto poder estar con la reina del folclor nicarajüense. Esta joya preciosa que hoy nos acompaña para hablarnos sobre el legado de nuestro querido don Camilo Zapata. Quiero presentarles a don Irene López que está con nosotros aquí en la revista de Sol a Sol. Profesora, investigadora, científica del folclor nicaragüense. Directora del Popol Vuh, del Centro Cultural del Folclor y la Danza. Escritora, porque tenemos este libro que nos regaló en 2007 que fue publicado India, Indita, Negras y Gitanas. Que recoge todo lo que es el folclor del Pacífico. Fue este libro que se puede encontrar perfectamente en el centro que usted dirige, en el centro Popol Vuh. Pionera de la danza, de los primeros pasos del folclor en nuestro país. Y hoy nos va a hablar de esa relación tan bonita de cómo conoció a don Camilo Zapata. Ella dice, Dios me lo puso en mi camino. Y fue en 1964 cuando don Camilo Zapata la visita y le dice, abramos la primera escuela de danza de folclor. Y yo, asustada, con los ojos así enormes. Y yo, ¿y de dónde? Si yo no sé qué cosa es folclor. Yo no sé de qué me está hablando usted. Yo lo que sé bailar es otros ritmos. Y entonces me dice él, no, me dice, ayúdame. Y le pide permiso a mi papá. Mi papá le da el permiso. Y es así como empezamos a formar, a llamar chavalitos de 5 años, de 10 años y todo. Y empezamos a formar la primera escuela de danza que se formó. Con don Camilo, de director, y yo como profesora de su escuela. Y desde ahí, usted fue la pionera, la creadora de los pasos del solar de Monimbo. Sí. Este, estábamos, antes no se daba la unión, la unión de los compositores y músicos con la danza, como es ahora. Que los músicos tocan sus canciones y nosotros los bailarines interpretamos la coreografía. Antes no existía nada de eso, no había nada de eso. Era folclor, los bailarines por un lado y por otro lado, nosotros los que, los bailarines por un lado y los músicos por el otro lado. Entonces, me dice un día, me dice don Camilo Zapata. Irene, me dice necesito de que presentes el solar de Monimbo, que montes el solar de Monimbo. Le digo, bueno, está bien, pero yo no sé los pasos, yo no sé cómo voy a hacer. Vos inventátelos y hacerme el solar de Monimbo. Y así fue como, escuchando el ritmo y todo eso, fui haciendo los pasos, que hoy día se baila con los mismos pasos estructuralmente, pero que ha sido un poco deformado, pero se mantiene la base sólida de lo que yo enseñé, los pasos que yo enseñé. 54 años bailando folclor. Es por eso que vemos a esta joya preciosa de nuestro folclor nicaragüense, esta reina tan bella. Gracias, gracias. 54 años. 54 años bailando, 54 años componiendo, 54 años haciendo coreografía, 54 años investigando. Bueno, y así va la colita para allá. Y sin parar, porque usted a sus 72 años, usted me dice, tengo cantidades de proyectos, estoy con nuevas metodologías de todo lo que es el estudio del folclore en Nicaragua. Entregué una metodología de la danza folclórica, se la entregué al Instituto de Cultura, porque vamos a publicarlo, vamos a trabajar juntos para... Porque es que aquí los profesores que dan clases en los colegios y todo, no tienen una metodología nicaragüense. Una cosa es que vos agarrés y que hagas este ballet folclórico y que hagas las manos como ballet y que estires los pies y que te subas en puntitos y todo eso para dar un método de danza. Y diferente es que agarrés aquella, la nicaragüita o el solar de Monambó y que te pongas a oírlo y que empeces a hacer la metodología a partir de los pasos del folclore nicaragüense. Como nicaragüenses, ¿cómo mantener vivo siempre rescatando ese legado, sintiendo de corazón a corazón toda la enseñanza, todo el arte de nuestro don Camilo Zapata? Bueno, primero, tenés que mantener tu identidad, sentir tu identidad. Al sentirla, vos tenés que, te propones que hay que guardarla, hay que mantenerla, hay que mantener la identidad porque ser nica es ser lo mejor que hay en el mundo. Definitivamente. Usted como investigadora y científica del folclore nicaragüense, ¿los aportes que usted considera esenciales que don Camilo Zapata contribuye con el folclore nicaragüense? Sí, mira, todo el mundo dirá, pero Camilo Zapata, ¿cómo va a contribuir si no era bailarín? No, sí, es cierto que no era bailarín, pero ¿qué legado pudo haber dejado Camilo Zapata que perdura hasta el día de hoy en los bailarines y en los músicos? Si él no era bailarín, bueno, bastó con que llegara ese día a mi casa, le pidiera permiso a mi papá para que yo fuera a abrir la escuela junto con él, para decirme de otra forma, Irene, este es tu camino. Yo no era maestra, yo no era bailarina, ni era investigadora, ni nada, pero ese día que él llegó allí, yo empecé con los chavalitos a darle la clase y todo, y mi metodología era, a ver, niñitos, síganme los patos que yo voy haciendo, esa era la metodología, hoy no, hoy hay una metodología científica del folclore que yo la hice y que va a ser pronto publicada. Así es, y podemos nosotros como nicaragüenses mantener esa identidad, rescatar siempre nuestra idosincrasia, es cierto, ¿verdad que hoy tenemos, digamos, incluso todos estos géneros nuevos, géneros musicales que vienen incluso hasta del exterior? Claro, y que son lindos, son bellos. Y que son preciosos, hay que bailarlos y todo lo demás, pero siempre mantener bien nuestras raíces. Hay que copiar, yo digo, sí, sí, es cierto, hay que copiarlo, hay que copiar lo bueno y todo, pero pónganle a eso, pónganle la identidad nicaragüense. Respetándonos, pero folclore. Respetándolo, y sobresaliendo, que sobresalgan más bien nuestras raíces, por encima de esa belleza que nos están presentando de otras partes. En el centro Popol Vuh, ahí pues llegan a diario cantidades de estudiantes de todas las edades, son precios simbólicos los que ustedes tienen y es una gran enseñanza la que se obtiene a través del libro. Por ejemplo, llegan estudiantes de las universidades porque van a hacer su tesis, porque van a hacer un montón de trabajo y todo eso, y entonces solicitan una entrevista conmigo y todo para hacerme preguntas sobre el trabajo que ellos van a hacer y todo. No se les cobra nada. Ustedes quieren dejar una donación para el centro, ese es asunto de ustedes, pero nosotros no cobramos ni un real en ese sentido, ¿verdad? Tenemos metodología muy especializada, pero súper especializada para enseñar nuestro folclore a niños de cuatro años para arriba. Entonces, esa metodología es... ¿Vos sabes que los niños, cómo conquistas a un niño? Sí, ¿cómo llamarle la atención? Juga con él, con juguetes, con esto, con él, sé insolente y todo. Entonces nosotros decimos... Así les captamos la atención inmediatamente. Y les encanta regresar a la clase porque nosotros hacemos... Entra el niño a la clase y es entrando por la puerta y entonces empezamos a aplaudirle a ese niño y todo eso. Y entonces es una metodología jugando, bailando, jugando, cantando, jugando, deseando, jugando, revolcando. Se revuelcan y todo. Qué lindo. Hay un gozo, un disfrute. Claro. Entonces los niños están disfrutando porque eso es lo que ellos hacen, jugar. Entonces enseñarles jugando y bailando. Vamos a visitar muy pronto mi bella joya del folclor nicaragüense, mi reina del folclor. Tan lindo poder conversar toda la mañana con usted. De verdad que me voy a llegar a tomar un cafecito y todo. Porque vieran todas las anécdotas, todas las historias que también ustedes las pueden encontrar en el libro tan simpático, ¿verdad? De cómo conoció a su esposo, ya 47 años de casado con dos hijas preciosas. Dos hijas bellas. Tanto que tiene que contarnos, tanto que contribuir. Nuestro último mensaje para que usted diga cómo sigue viviendo, cómo mantener vivo a don Camilo Zapata en nuestros corazones, en nuestro país. Ese mensaje. Ay, eso es difícil y eso me hace llorar. Ay. Porque me emociona mucho trasladarme tantos siglos atrás, siglos digo yo, ¿verdad? Porque sí, siento como que he pasado toda una vida. Y sí, toda mi vida la he dedicado, la he pasado con el folclor, para el folclor del folclor. De lo único que no he hecho es vivir del folclor. Porque de ahí y de lo demás, todo es folclor en mi casa. Todo el mundo tiene que bailar en mi casa. Todo el mundo tiene que cantar las canciones en mi casa. Yo pongo música de aquí, pongo música de ahí. Y todo ha sido una identidad, sentirte feliz, sentirte orgullosa de la identidad que tenemos los nicaragüenses y todo. Entonces, eso nada más. Ok. Y... Sentirlo en el corazón, vivirlo, disfrutarlo cada día. Un mensaje especial a los bailarines y a los profesores. Por favor, no deformen el folclor. Ustedes pueden hacer belleza, pero belleza del folclor, pero sin deformarlo y sin ridiculizarlo y sin maltratarlo y sin pornografrearlo. Así es. Definitivamente, muy de acuerdo con usted, que el señor me la bendiga. Gracias. Qué precioso conversar con usted, lo vamos a tener en otra ocasión, ¿verdad? A ver, que nos convence. Creo que es importante hacer como un simposio, una conversatoria. Sí, yo creo que hay mucha gente. Para ir rescatando e ir también manteniendo todo. Hay mucha gente que me ha dicho que por qué no vengo aquí a los canales a tener las conferencias y todo. ¿Por qué no me invitan? Este es su casa. Pero aquí las puertas están abiertas. Y la pilla también está abierta. Este es su casa. Muchas gracias, muchas gracias, don Irene. Quédese con nosotros porque mire que este homenaje que tenemos a don Camilo Zapata, pues tenemos más sorpresa. Ahora quiero invitar a Frida, porque allá está al otro lado del estudio.